Ah, madre mía, madre mía, acabo de escuchar Uy, güey, ya me vieron, ya me vieron Ay, güey, la Twitch está hasta arriba ¿Ese güey que intentaba hacer? Espérame, 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 güey, que acá Creo que... Chave, de arriba tienes a la Twitch, güey Ya la maté, güey, ya la maté, ya la maté, ya la maté, güey Ah, no, güey, maté al Sledge, güey, maté al Sledge Ah, ya está en bomba Entró con eco What the fuck Pero, güey, ¿cuál? Me cago en todo Man, llegó a la mira a matarme ahí donde está El eco Está en dinero, seguro Uy Sí, señor No Nos agarraron en la pendeja, güey Nos agarraron en la pendeja, güey Man La Ashe entró por enfrente del eco y me llegó a matar por la espada Entonces, este, me quedo Pabluski, entonces haz de cuenta, güey No es cierto, maldita hora Eh, güey, güey, güey Va por blindado, güey, por estacionamiento, güey Ya va a entrar, güey No, man Acá tengo un nuevo, güey Estoy metiendo acá, güey Güey, estoy encerrado, güey Ah, acá hay dos, güey Me llegaron de a dos, güey No, güey, no mames, güey Muy buena, pero es que abajo nos están entrando a como quiera Es que no, güey, están entrando por arriba, chicos La Twitch ya está en principal, eh Sí, escuche que disparo allá Oye, acá hay que arreglar, ¿qué arreglar? Sí, 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 lo sé Acá está la Ashe, güey, Chepin Buena, Chepin La Ashe está por arriba La Ashe está arriba, güey Ya la mataron, ya la mataron, ya la mataron La Twitch, güey, ya la mataron también, la Twitch No quiere, güey, se salió, güey No tiene caso, güey, la neta ¿Por qué, güey? No sé, güey Yo nada más fui, me quité tantito los headsets Y cuando me los volví a poner, güey, ya se había salido, güey Así de puta madre Muchas gracias, mi querido Wilmer Muchísimas gracias, Confi, por haber regresado Acá está, güey, acá está, güey, acá está Acá va... No, no, es que es el pinche random, güey Uy, eso fue headshot Otro headshot Ah, güey, se maman, güey Es que esto es una... Tengo el vigil aquí arriba, eh Vamos a sacar el mozzi, güey, en asesinamiento, güey El mozzi está en asesinamiento, güey Ya se fue, güey, no me voy a aprovechar Acá está Lessing conmigo ¡No mames! Tito, ¿cuánto aguantas, perro? Ahí está el vigil electro... Es que el puto electrokiller vale madre, güey No mames, güey, neta, güey Está ahí, güey Pinche electrokiller, güey, no mames Míralo ¿Ves? Por eso luego le pasa lo que le pasa, güey No mames, güey Güey, plantenle, güey, no mames Acá lo trae el electrokiller, güey Duelo de mancos, míralo Está arriba, güey, en área abierta Va a bajar, güey Igual y baja por escaleras, güey Igual y baja Sí, güey Te dejo el dron acá, chico, güey Sigue acá arriba, güey En área abierta, güey Sigue en área abierta, güey Ok, le digo Ay, tiene cinco de vida Es que lo mismo Ya se aventó, güey, eh Buena, güey No, manches Dice, te hubieras metido a la policía municipal Tira, tira el tacho Güey, no mames Es en serio, güey Voy a tener que... Espérame, chavo, güey Ya destruí los dos drones, ¿ok? De lejos No, qué salvada me pegó en el... Muerto el S, güey, muerto el S, güey Chavi, estoy acá, ven Ah Voy, 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 voy Ay, güey Chapín, chapín, chapín Buena, güey Good job ¿Qué pasó? Eh ¿Por qué me distrae? Ah, es que... Es que... Es que ya había aventado los Kairos de la... De la Ivana, ya te iba a reventar Ya me destruyó el drone Jeve, voy a entrar, ¿va? Acuérdense que trae estupeta, eh Aguas, 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 aguas Aguas, arriba, güey Hatch, hatch, hatch Arriba Ah, no, fue la... Agua, vale, vale, vale Entro, entro, chapín La puta trampa del Capkan, güey Hay gente acá, güey, gente acá Gente acá, güey, gente acá de este lado, güey Muerto, 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 muerto Acá, en open area hay uno Lion, en open area Aguas, está... Nice Levanta, no, no Levanto al Chave Entra a plantar, güey, entra a plantar, güey Levanto al Chave Plantale, plantale, que te cubro, güey Me avisan cuando quieran el Leon, güey Aviéntalo, güey Buena, güey Buena, buena, chingao Como que nos está gustando hacer esto, ¿no? Ya sé, güey Sí, no Nos gusta sufrir, güey Bueno, 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 bueno Mataron al rato Mataron al que llevaba más kills, güey Cuidado acá Vale, ya voy a traer uno hacia arriba, eh Viene... ¡Uy! ¡Una hacia arriba, güey! Yo tengo un... Yo tengo un... Lesbian ahí, güey Justo en esta puerta de aquí, güey En la ventana Ahí, acá, 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 acá Acá atrás, acá atrás En archivos Simón Muerto a la Ivana, creo Nice Sí, señor Buena, güey No mames Aguantense, aguantense, aguantense Aguantense, aguantense, aguantense Mira, hay otro pendejo queriendo reforzar acá, güey Donde abrió Ivana Hay uno arriba, güey Hay uno arriba, güey Te acomodo este Mira, está arriba, está arriba, está arriba, güey Está aquí arriba de archivos Slash, güey Está abriendo, mírala Qué buena, buena, mames Ok, pues tenemos que atacar igual a como defendimos Sí, 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 güey Sí, 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 sí Ah, güey, güey, hay que cubrir esa zona, güey Voy contigo, espérame Yo voy a abrir los caches, güey Eh, Thatcher ¿Qué onda está el Thatcher? Voy, voy, voy Ah, vale, aquí, 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 güey Es que estaba droneando, güey Ay, qué asustado Uy, güey, no mames Pinche electrokiller, güey No mames, güey También me sacó un pedo, güey Aguas con el C4, ¿eh? Aviento flashes para aventarme, ¿eh? Chavis, ¿no puedes abrir la mira, please? Sí Ahí está ese vato, güey, ahí está ese vato, güey Ahí está ese... ¡Ah, por arriba! ¡Arriba, arriba, 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 güey, hatché! ¡Y nos topó a los dos, güey! ¡No, güey! Es de quién abrió el pinche hatch de arriba, güey El pinche electro, güey Si el electro no hubiera abierto la piel Es que no mames Si el electro no hubiera abierto el puto hatch, güey No se hubiera aventado por ahí, güey No mames Ay, es que ese, güey, le abrió el puto hatch, güey No mames, güey Buena, güey, se puede, se puede, se puede, se puede No, es el eco, güey Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no te salgas Mejor métete, güey ¿Dónde? Mira No, está bien No, güey, ¿por qué? Aquí márquenselo Expotéenselo Expotéenselo Le va a dar la espalda, güey Le va a dar la espalda Güey, le está defusiando, güey Porque se puede desde un costado, güey ¡Ay, no mames! ¡Qué buena, güey! ¡Maldito Giri! No mames, güey No, no mames, güey La neta, qué buena partida El electroquiller se cagó en nosotros dos, güey No mames, güey Qué buenas partidas, güey Me imagino que la animación se le va, güey Y descalabra uno el quince motil No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!